Gordo, me viene al estadio, hashtag una disculpita, no lo vuelvo a hacer. Señores, estamos en el estadio Azteca, Gordo, me viene, venimos al partido, estamos a cubrir, el día de hoy ganamos, Marshawn Lynch, Beast Mode, Craftery, Cooper, todos, vamos a ver los patriotas, hashtag no tengo miedo. Centro de la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Mira, estoy lleno de patriotas, lleno de patriotas! ¿Qué les pasa? Estos muchachos no saben nada. Puros patriotas. Puros patriotas por todos lados. El tempestado de patriotas se acabó. Me va. Puros patriotas. Puros patriotas.